un saludo para Gartofel y Jacob Ramírez por ser miembro del canal gracias por su apoyo recuerda que puedes convertirte en miembro en la descripción de este vídeo o dando clic en el botón unirse bienvenidos a este nuevo vídeo informativo hoy tendremos un unboxing sobre la cámara web c920s que ofrece un vídeo full hd 1080p a 30 fps increíblemente nítido y detallado con un lente cristal full hd campo visual de 78 grados y corrección de iluminación automática hd además de dos micrófonos para un sonido estéreo nítido todo lo que necesites lo que puede ofrecerte una mejor imagen en conferencias creación de contenido y otros proyectos más así que vamos a comenzar a abrir esta cámara que la hemos solicitado por supuesto acá en guatemala ahorita en pantalla te está apareciendo cuánto fue el precio de esta cámara realmente estaba en oferta en la empresa de macrosistema pero regularmente no puede hacer que tú la encuentres más barata o más cara en otros lugares así que vamos a proceder a abrir esta cámara que nos va a estar sirviendo esta cámara web para los vídeos del canal así que vamos a proceder a abrirlo en estos momentos para que te des cuenta cómo es que viene esta cámara y también conectarla a lo que es al programa o bs o cualquier otro programa que tú utilices hace pues unos días le quitamos el empaque otro empaque que caía porque venía más protegido pero sin embargo es así como viene esta cámara y por supuesto trae lo que es siempre su manual aquí podemos observar el manual de logitech para que te des cuenta viene viene en versión por supuesto en inglés y en español no sé si tú eres uno de esos usuarios son unos clientes que lee el manual en mi caso pues rápidamente se puede ver un vídeo tutorial así como el que está viendo en estos momentos y vamos a ver también otras descripciones que vienen acá en la caja ahorita vamos a ver por acá en este apartado de la caja aquí dice vídeo cofe videoconferencias full hd 1080p video llamadas full hd con campo visual diagonal de 78 enfoque automático y corrección de iluminación automática y vienen algunas especificaciones sobre la cámara logitech y ahora vamos a proceder a ver lo que es la cámara es así como se visualiza la cámara de logitech si ustedes se pueden dar cuenta incluso viene acá o para que tú le puedas colocar un soporte un trípode y también para que la coloque totalmente en tu laptop se abre de esta manera vamos a proceder a abrirlo ahí te puedes dar cuenta que es listo y preparado para colocarlo en la pantalla de tu laptop y viene con este esta protección este nylon podemos proceder a quitarlo pero yo te aconsejo que todavía no se lo quites al menos de que ya hayas rayado el nylon pero sin embargo lo puedes dejar ahí y también nos incluyen lo que es entrada a nuestra laptop tipo usb esa es la entrada para que se la pueda realizar directamente a tu laptop y también viene con un protector este es el protector que estamos viendo es un protector para colocárselo al lente se coloca de la siguiente manera lo colocas así y realiza lo que es un poco de presión hasta que escuches el clic y generalmente pues esto puede servir para protección de tu cámara lo voy a colocar lo había colocado al revés y listo y lo abre de esta manera y ya funciona pues como un protector para el lente para que lo puedas proteger de polvo y de daño no vaya a ser que también se te pueda caer desde lo que es la pantalla de tu laptop por eso es importante este protector si no te gusta lo puedes retirar sin ningún tipo de problema ahora vamos a proceder vamos a proceder a conectar esta logitech a nuestra laptop no sé qué programa uses tú para poder usar lo que es este tipo de de cámaras en mi caso yo utilizo el programa o ebs te puedes dar cuenta que ahí estoy grabando en estos momentos audio de obs ya tengo lista y preparada lo que es una fuente de cámara para poder registrar y poder tener lo que es esta logitech bien entonces vamos a proceder en estos momentos a conectar esta cámara esta webcam que es muy importante para poder crear contenido desde ahora amigos vamos a estar usando esta cámara para poder crear contenido en el canal ya que lamentablemente no había tenido la oportunidad de comprar una webcam pero ahora sí es posible así que vamos a proceder a conectar la cámara de logitech c920s pro hd vamos a proceder a conectarla entonces en estos momentos tal como les explicaba así de fácil y sencillo vamos a destapar de esta parte y si ustedes se dan cuenta aquí tiene como una especie de almohadilla que se abre para poder conectarlo al monitor así que voy a proceder a conectarlo a conectarlo y ustedes van a ver ahorita el ensamble y listo ya ahí ha quedado amigos ahí ya sólo es que ustedes las entren de acuerdo en qué posición o que vayan bajándole totalmente también a lo que es al monitor acá tenemos lo que es la entrada del cable usb eso procedemos a conectarlo de forma directa a nuestra laptop y ahora ahí está listo y preparado ahora voy a proceder a cambiar de cámara para que ustedes se den cuenta cómo se visualiza y así también ustedes tengan ya una visión de cómo funciona esta cámara logitech cuando encendemos esta cámara esta cámara se enciende una luz color azul para que ustedes se den cuenta voy a proceder a abrir el programa de obs para que ustedes se den cuenta que activa una luz led de color azul cuando está encendido y listo acá ya estoy en el programa de obs y ustedes se pueden dar cuenta que aquí están las luces led que les decía vamos a tratar de enfocar un poco más ahí ahí están las luces led en los contornos tanto del lado derecho como del lado izquierdo pero en este momento voy a proceder a explicarles cómo es que se registra esta webcam en el programa de obs así que a la cuenta de tres me voy a trasladar a lo que es a mi computadora y ustedes estarán escuchando también el audio de este micrófono que acabamos de adquirir así que en 1 2 y 3 ingresamos de forma directa a nuestro programa de obs ya lo tengo listo y preparado por acá esperamos que de que si quede todo grabado y de forma inmediata vas a agregar lo que es por acá agregas clic en el boludo de más en donde dice fuentes das clic acá colocas aquí donde dice dispositivo de captura de vídeo damos un clic ahí y de forma inmediata te va a pedir que le coloques un nombre a tu cámara yo ya lo tengo registrado como cámara central puedes darle clic en añadir existentes y cámara central o si todo tú puedes colocar aquí como nuevo colocas webcam puedes colocar el nombre que tú quieras le damos clic en aceptar y se va a estar se va a estar agregando la webcam así como tú estás viendo ahí ya estamos listos y preparados pero cuando tú la agregues por primera vez le voy a dar doble clic acá te va a preguntar que elijas tu dispositivo en este caso tú te puedes dar cuenta que ya está ahí hd pro webcam c 9 20 te va a preguntar si en dado caso tú tienes más cámaras instaladas debe de colocar la cámara que tú deseas te puedes dar cuenta que tenemos distintas opciones en lo que es configurar vídeo tenemos la opción de amplificador del procesador de vídeo el brillo el contraste la saturación la nitidez del balance de blancos la composición de luz de fondo y la ganancia tú puedes ir jugando con estas opciones en el otro apartado donde dice control de cámara te vas a dar cuenta que tenemos ahí para poder hacer zoom voy a aumentar acá y es así como hacemos zoom en esta cámara está la opción de foco la compensación de luz de donde dice compensación de poca luz te recomiendo que lo dejes activado porque si lo desactivas pasa esto queda totalmente un poco como natural se podría decir pero al darle clic ahí activas eso ya tienes un poco más de iluminación a pesar de que tengo un aro de luz todavía al desactivar eso no se mira tan fuerte la luz entonces puedes ver más opciones acá en tipo de resolución muy importante que lo dejes de forma personalizado si a ti te apareció como dispositivo predeterminado pásalo donde dice personalizado vamos a bajar un poco más en resolución activa la resolución 1920 x 1080 en fps tú puedes seleccionar emparejar los fps de salida o puedes colocar 30 o puedes colocar fps máximo eso va a depender de acuerdo al rendimiento de tu pc entonces estuve colocando ahí cuál es la opción yo te puedo decir oye colócale los 30 pero si no tienes una pc en donde pueda aguantar los 30 fps entonces vas a ir variando ahí en formato de vídeo puedes elegir ahí el formato lo puedes dejar en cualquiera y así por el estilo distintas y ahí ya tenemos nuestra webcam lo que es en el programa de obs aquí ya sólo vemos unos ajustes si necesitas realizar alguna transmisión en vivo te vas a donde dice emisión y ahí puedes conectar tu cuenta de twitch tu cuenta de youtube tu cuenta de facebook dependiendo en qué plataforma vas a realizar un directo en salida aquí puedes calibrar la tasa de bits puedes colocar también otras opciones en grabación muy importante cómo quieres que se guarde en qué formato si quieres que se guarde en mp4 si quieres que se guarde en el formato mkb bueno tú sabrás en qué formato lo dejas ahí y en vídeo muy importante que coloques la resolución de la base de lienzo tanto de lienzo como de escalada en 1920 x 1080 y 1920 x 1080 en salida y es así como puedes registrar lo que es tu webcam y ya empezar a realizar las escenas del lado izquierdo que tú te puedes dar cuenta acá el escritorio y la cámara central para ir grabando vídeos tutoriales o blogs o lo que tú quieras crear contenido en esta ocasión es así como hemos adquirido material para poder grabar en estos vídeos tutoriales se pueden dar cuenta que acá tengo un micrófono hyper ex solo cast y hay un brazo también este brazo lo adquirimos adquirimos también esta webcam un aro de luz y también otros productos que ustedes van a ir viendo en el canal algunos unboxing es así como me equipado de equipo de grabación para poder darles una mejor calidad en lo que ven y en lo que escuchan bien espero que hayas aprendido un poco de información acerca de esta cámara la logitec c920 ha llegado el momento de que te suscribas al canal active la campanita de notificaciones le den me gusta este vídeo tutorial e informativo y compartas esta información para poder llegar a muchas más personas y que aprendan información importante instantánea y rápida sobre la logitec cualquier duda cualquier pregunta déjalo saber de forma directa en la sección de comentarios por el momento hasta aquí nos quedamos hasta la próxima i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts too hard it hurts too hard